Eso, hablando de eso, creo que de música y todo, tenemos imágenes, mira. ¿Quién es? Guerrón cantando, compa. Don Manches. A ver, súbale, súbale. Pues casi no le gusta. Saludos. Sí, que el baile, cante, haga lo que quiera, mientras meta goles. ¿Pero dónde es eso? No es aquí, es sencillamente. ¿Sí es, de verdad? No. Miren, no se encierra de nada. Pues ese es el carro que trae aquí. Sí, claro. ¿Sí es aquí? Sí. Pues si alguien sabe dónde es y dónde fue eso, que nos lo truñen. Pues como quiera, oiga. Juega en la TV. Pero sí está cantando el vato. Pues no se escucha. No se escucha aquí, pero creo que sí. Sí, sí están. A ver. ¡Me siento, estúpido! ¡Ilógico! ¿Es eso, no? Sí, yo lo imagino. Miren, mientras Guerrón siga metiendo goles y siga cumpliendo que baile, que baile, que baile, que lo que quiera. Y donde quiera. Sí, sí, sí. Que haga lo que quiera, lo que quiera. Oye, el baquista trae toda la... De hecho, el de la tarola es el cacha, ¿no? Mira, se parece. Mira, ahorita lo ven. Ahorita hay de fondo. No, el peloncito de la gorra. Yo creo que no hay de cantar también Guerrón porque no le puse un volumen a su micro. Entonces, mira, casi a la izquierda. Oye, sordo, le dieron el que no tenía pila. Sí, sordo. Tú dale tu... Oye, y luego... Oye, y de esas veces que... Oye, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Todos te estamos escuchando. Sí, sí, sí.